Hola amigos, bienvenidos a Miss Keynotas. Antes de empezar con el video sobre la reunión de las Girl Generation, un programa muy conocido por su 14 aniversario, pues quería decirles que si les sale anuncios en este video, pues no lo humitan, véanlo todo, aunque sea uno, amigos, porque así me ayuda demasiado que el canal crezca y yo te siga haciendo videos de tu preferencia. También les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones y compartir este video y darle like. Vamos a empezar con el video. Las chicas de Girl Generation se reunieron como grupo completo en el programa de variedades Yukis on the Block por su aniversario 14 en TVN, cuando se confirmó la noticia de la aparición del grupo de 8 miembros en el programa, pues fue tendencia en todas las redes sociales, causando alegría para sus fans. Pero también fue muy difícil reunirlas a todas juntas, después de mucho tiempo, por sus ajustadas agendas, pero aún así el grupo de producción del programa hizo de todo para coordinar y tenerlas a todas juntas. No ha de ser fácil coordinarse ya que están en cuatro compañías diferentes, Incluso cuando estábamos en la misma empresa todavía era difícil. La última vez que el grupo se presentó como un grupo completo fue en el 2017 para promocionar su sexto álbum Holiday Night y celebrar su décimo aniversario. Pues sí, han pasado cuatro años para que las Xochis se vuelvan a reunir en un programa. Y bien, vamos a recordar un poco sobre lo que ellas dijeron en el programa, como la presentación del grupo y su saludo original en Girl Generation, pues cada una tiene un apodo. O también, cuando se animaron a bailar sus temas más exitosos, como Kings and You, o cuando Yuri bailó Jeannie, el famoso baile de piernas, pues Gyo reveló que ella es la mejor en esto. También, cuando recordaron sobre su legendaria actuación del grupo en la azotea, pues en ese entonces se filmó en un helicóptero, pues en ese tiempo aún no existían los drones. Y pues Giona dijo que no podían escuchar nada de la música por el ruido del helicóptero. ¿Quién no se acuerda de los famosos jeans ajustados de G? Pues Giona vio una publicación de esto en internet y dijo que son las que mi madre solía usar. Otro momento fue cuando le dijeron a Seokhyun que ahora tiene la apariencia de una exitosa mujer de negocios. Soy la Magne in Girl Generation, pero ahora estoy rodeada de más jóvenes que yo, llamándome Unni Nona. Seokhyun solía ser la Magne, pero ahora tiene la apariencia de una exitosa mujer de negocios. Y muchos momentos divertidos, pero también algunos momentos sensibles, como cuando Hyo Young reveló que estaba a punto de dejarlo todo en su época de trainer, pues fue muy difícil también para su madre traerla siempre desde Inshon hasta Seúl, pero que a pesar de todo la apoyó mucho. Su Young también reveló que solía pensar que estaba en deuda con las miembros en el grupo, donde dividían la voz principal y la voz secundaria. Ella dijo, No tengo nada en lo que sea buena, siempre estuvo eso en mis pensamientos. Fue entonces cuando debutamos en Japón. Antes de The Girl Generation debuté en Japón primero, así que tenía la capacidad de hablar japonés. Siempre que íbamos a Japón, las chicas me miraban como la mamá pájaro. Su Young, ¿qué debería decir? En ese momento pensé, ahora creo que puedo ser un foco útil y contribuir al grupo. Y lo más conmovedor fue cuando le preguntaron a todas ¿Qué es lo que representa Girl Generation para cada una? Tsunyashidei es mi nación, mi país, yo soy de esa nación. Como sabemos, las Xochis siguen en sus proyectos personales, como Taeyeon y Hyoyeon que regresaron a la música lanzando dos canciones en verano pasado, Weekend y Seekon, y haciendo presentaciones en programas musicales después de tiempo y presentando sus respectivos challenges de cada canción, como el Weekend Challenge y el Seekon Challenge, que muchos se han unido y sobre todo reunir a todas las Xochis para hacer el Challenge con Yuri, Sonjung y Tiffany, que fue el más visto, el que le dieron más like, creo. Pues este video, amigos, dejó en duda a los internautas. Ellas estaban en una cabina de grabación. Y pues un fan se animó a preguntarle a Hyo Young en una transmisión en vivo por Instagram de por qué estaban en un estudio de grabación. Y ella respondió que es un secreto. Bueno, también hace pocos días, Yuri, Hyo y Taeyeon se tomaron algunas fotos en una sala de práctica de baile de su empresa, dejando nuevamente en duda de un posible regreso a los escenarios. ¿Un futuro combe de OGG o quién sabe, tal vez de las ocho miembros juntas? Pues sí, algo se estaba cocinando porque las Xochis, o mejor dicho, la subunidad OGG, estarán en el S&T Winter, un álbum especial con todos los artistas de SM Entertainment. Este álbum completo será lanzado este 27 de diciembre, ya no falta poco, y el concierto Xenitón 2022 se transmitirá el 1 de enero en todo el mundo a través de YouTube y otras aplicaciones. Un concierto totalmente gratuito, así que ahí vamos a poder verlas a ellas y a muchos y a otros artistas de la agencia. Y pues hace poco también se reveló las imágenes teaser para este proyecto, pues las chicas fueron amigos Tendencia Mundial en Twitter, porque realmente salen hermosas, qué bellas están, me encantan. Y pues tal vez en este concierto veamos por primera vez la coreografía completa de Lil Tauj. Bueno, espero que eso pase. Y bueno, sabemos lo unidas que son las chicas, se apoyan entre ellas mismas en cada proyecto personal que lancen, y que a pesar de todo siempre están juntas la una a la otra. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este video y si eres nuevo, pues les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones, compartir, dale like, seguirme en Facebook, en la página de Facebook de Miss Queinota. Hasta la próxima en un próximo video. Bye.